Vamos a continuar con la parte 7 de la guía de práctica clínica, tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención, evidencias y recomendaciones que trata sobre dislipidemia en el paciente diabético. Vamos a recordar esta pregunta en partes anteriores, es el principal factor de riesgo cardiovascular especialmente para cardiopatía isquémica, demostrando en estudios epidemiológicos, coronariográficos y de investigación clínica, A. Triseidos, B. Colesterol, C. Microalbuinuria, D. Ácido úrico elevado, la respuesta correcta sería colesterol. Vamos a ver las características principales de los fármacos y polipemiantes utilizados en personas con diabetes. Las primeras que vamos a ver son las estatinas. Ok, ¿qué recomendaciones y evidencias nos dan? Se iniciará manejo con estatinas en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida y que tengan un colesterol LDL arriba de 70. Pacientes sin enfermedad cardiovascular previa, mayores de 40 años con uno o más de los siguientes factores de riesgo cardiovascular. Las estatinas van a estar contraindicadas en el embarazo. Muy bien, vamos a hablar de cada una de ellas. Está la fluvastatina, la lobastatina, pravastatina, simvastatina, torvastatina y rosuvastatina. Vean que fluvastatina y lobastatina solo tienen efectos en el LDL, que disminuye hasta un 23% para fluva y lova 31%. Pravastatina tiene efecto tanto en disminución del LDL como aumento del HDL, pero lo aumenta muy poquito. Simvastatina tiene efectos en disminución del LDL, aumento del HDL, que es grasas buenas, high density lipids, y disminución de los tricerios. Esta actúa en las tres, pero vean la dosis máxima que requiere. Atorvastatina solo actúa disminuyendo el LDL y también los tricerios. Rosuvastatina, más sin embargo, actúa muy bien, excelente, disminuyendo el LDL y tricerios y aumentando el colesterol bueno. Los efectos secundarios y contraindicaciones van a ser mialgias, elevaciones enzimáticas, hepáticas y rhabdomiólices. Continuamos con los fibratos. En caso de hipertriceridemia severa, triglicéridos arriba de 400 miligramos, iniciar tratamiento no farmacológico, dieta, ejercicio, más desafibrato y valorarlo en 8 semanas. Valorar colesterol LDL en inicio de tratamiento con pravastatina. Muy bien, vamos a verlos. Los fibratos, hay más, ahí está el crofibrato, pero vamos a hablar de los que tiene el sector salud. Fenofibrato y besafibrato. Aquí viene, aquí les faltó la dosis máxima. Son 300. Ok. ¿Cuál es el efecto del fenofibrato? Disminuye el LDL, aumenta el HDL y disminuye los triglicéridos. Ok. Y el besafibrato tanto disminuye LDL, aumenta el HDL, pero no tiene efectos sobre el colesterol total. Bueno, sí los disminuye a los dos y disminuye triglicéridos hasta un 50%. Efectos adversos o contraindicaciones. Pues el más importante es la rhabdomiólisis cuando se asocia a estatinas. Justamente vamos a hablar de eso. La recomendación que te da esta asociación dice que debe tenerse precaución al utilizar la combinación de estatinas con un fibrato por el riesgo de aumento de presentar rhabdomiólisis. Este riesgo es mayor si el fibrato utilizado en combinación con genfibrosil. Entonces no se debe utilizar estatinas con fibratos contraindicado, contraindicación grado B. Vamos a hablar de otros tipos como las sales biliares que solamente actúan en disminuyendo el LDL en 30%, causan estreñimiento y pirosis. Ácido nicotínico, la niacina, dosis máxima a 2 gramos. Esta también actúa tanto en colesterol malo, colesterol bueno y disminuyendo los triglicéridos, pero tiene efectos adversos también. Inclusive eleva el ácido úrico. Y la esetimiva, ¿verdad? Disminuye solamente el LDL, angiodema, diarrea, serían sus efectos adversos, dolor abdominal. La guía de práctica clínica te dice una recomendación. Terapia combinada usando estatinas y otros agentes disminuyen los niveles de lípidos. Se utilizan para alcanzar metas de tratamiento. Sin embargo, los resultados cardiovasculares o de seguridad no han sido evaluados por sus efectos adversos. Continuamos con el algoritmo de tratamiento de dislipidemia. Entonces vamos a hablar de un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. A este le vamos a realizar un perfil de lípidos, colesterol LDL, HDL y triglicéridos. Muy bien. Después de que tenemos esto, pues vamos a clasificar el riesgo cardiovascular. La evidencia de la guía de práctica clínica de diabetes de España del 2008 te dice que hay que valorar el riesgo cardiovascular. Utilizando la escala Faramigham calibrada. Vamos a hacer un ejemplo. Tienes un paciente masculino de 50 años de edad. Diabético de 10 años de evolución. Tratado con menformin 850. Una cada 12 horas de insulina de NPH. 15 unidades subcutáneas mañana y 10 en la noche. Tabaquismo. Una cajetilla de cigarrillos diaria. Se le ha explicado el riesgo cardiovascular que implica fumar. Se niega a dejarlo. Sin presentarlo en la historia clínica. Se le solicita perfil lipídico con los siguientes valores. HDL 30 bajo. LDL 155 alto. Colesterol total alto. Triserios 350 alto. Se toma una TA 150 a 100. ¿Cuál es su riesgo cardiovascular en este momento? Pues vamos a tomar estos datos. Recuerden masculino de 50. Tabaquico. Colesterol. Y se toma la presión. ¿Cuál sistólica está en 150? Recuerden este es el cálculo de riesgo cardiovascular a escala Franckham. Recuerden como es un masculino vamos a utilizar la de varones. Pero como es varón diabético pues nos vamos a ir a esto. Como fuma pues nos vamos a ir a este lado. Nos vamos a ir a la parte de la presión. Donde dijimos que la 150 más o menos es aquí. Colesterol más o menos es aquí. Sería este recuadro. Y estamos en los recuadros de edad 50. Entonces como ven hay que ver que color es el cuadrito. Es como a salmón helado. Entonces sería alto. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a clasificar. Como dijimos en el algoritmo vamos a clasificar el riesgo cardiovascular. Hay bajo. Hay intermedio. Y hay alto. Vamos a empezar con el bajo. El bajo sería un paciente que te reporta un LDL menor de 100. HDL mayor de 40 o mayor de 50. En hombres. Para mujeres 40. Y triglicéridos menores 150. Pues continúas. Cambios de estilo de vida. Control glucémico del paciente. Y perfil lipídico sanal. Inclusive te da un punto a buena práctica. ¿Por qué? La reducción del colesterol total sérico. Reduce la mortalidad y de los eventos coronarios. Las modificaciones dietéticas disminuyen el colesterol. Pero los cambios relativamente pequeños. Del 5 a. Del 5% a 3 meses. Por eso si la verdad los tiene bien. Pues ya nada más lo checas que siga estándolo trayendo bien. ¿Verdad? Y cambios en el estilo de vida. Iniciarse con terapia de estatinas. Y ya que se disminuye el riesgo cardiovascular. En este momento no los tiene. Pero si iniciaremos estatinas. Pues también cambios de estilo de vida. Siempre. Riesgo limítrofe. Que tenga un LDL entre 100 y 129. HDL para hombres menores de 40. Y para hombres menores de 50. Para mujeres menores de 50. Tridiserios de 150 a 390. O sea que no está arriba de 400. Ok. Enfermedad coronaria o equivalente. Si es no. Meramente cambio de estilo de vida. Y valoración 6 meses con perfil de lípidos. Como ven no se inicia ningún tratamiento. Porque aunque el LDL está un poquito elevado. No se inicia. Pues nada. En realidad. Inclusive vean aquí. Les va a llegar un paciente con tridiserios de 300. Digamos. No se trata. Luego loco con estatinas. Ahorita vamos a ver. Las indicaciones de las estatinas. Ok. Si si tuviera un riesgo. Un riesgo. Un. 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 Tenga un infarto o una angina. Le vas a iniciar a torvastatina 80 miligramos. Y nos vamos a ir a metas de tratamiento. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Sin enfermedad coronaria. Sin enfermedad coronaria. Sin enfermedad coronaria. A LDL menor de 100. HDL en hombres arriba de 40 y mujeres arriba de 50. Tridiserios menor de 150. Con enfermedad coronaria. La meta de colesterol LDL menor a 70. Y en caso de evento agudo iniciar a torvastatina. Ok. Si fuera no. Continuar cambios de estilo de vida. Control glucémico. Ajustar y aumentar la dosis progresivamente. Metas de tratamiento. Las que ya vimos. No. Se envía a segundo nivel. Si. Pues continúas con cambio de estilo de vida. Control glucémico. Y perfil de lípidos anual. Como punto de buena práctica. Si las metas de tratamiento también va bien. Vea. Continuar tratamiento. Valoración en cuatro meses. Vea. Valoración en ocho semanas con perfil de lípidos. Continuar. Cambio de estilo de vida. Control glucémico. Y perfil de lípidos anual. Si el riesgo cardiovascular por Framingham es alto. O sea. Se hace un LDL arriba de ciento treinta. HDL menos de treinta y cinco. Y triglicéridos arriba de cuatrocientos miligramos. Están dos opciones. Iniciar tratamiento con besafibrato. Como lo vimos en el punto de recomendación. Hipertiglicemia severa arriba de cuatrocientos. Mayor o igual a cuatrocientos. Iniciar tratamiento no farmacológico. Más besafibrato. Valorarlo en ocho semanas. Y valorar el LDL. Inicio de tratamiento con pravastatina. Pero recuerden lo que ya habíamos dicho acá. Muy importante. No juntar estatinas con fibratos por riesgo de rhabdomiólisis. ¿Verdad? Entonces. Aquí surge un dilema. ¿Verdad? Muy importante. Vamos a poner el mismo ejemplo que les había puesto. Aumentar los triglicéridos a 500. ¿Verdad? Es lo mismo que el ejemplo anterior. ¿Verdad? El riesgo cardiovascular por la escala Framingham solo valora colesterol. No te dice HDL o LDL. Entonces sería el mismo riesgo cardiovascular. Estaría alto. Pero. Por la guía de práctica clínica. Y porque estamos en México. ¿Cuál vamos a tratar primero? Primero vamos a tratar los triglicéridos. ¿Esto por qué? Porque te dice que una hipertiris se llama severa. Sería arriba de 400. Entonces. Como dijimos. En esta parte. El besafibrato. El besafibrato te disminuye el LDL. Y el HDL muy bajo. Pero te lo baja. Y los triglicéridos te los disminuye hasta un 50%. Si le agregamos el 5% a la dieta. Pues va disminuyendo un poquito más. Entonces. ¿Qué se debe tratar primero? Depende del riesgo cardiovascular que tenga tu paciente. Si el colesterol. Está elevado. El LDL y el HDL están también un poquito elevado. Pues hay que llevarlo a metas de esto. A lo contrario. Por ejemplo. Si los triglicéridos los tienes en 300. No hay que tratarlos hasta que estén arriba de 400. Pero ese ya sería un riesgo alto. Ok. Bueno. Muchas gracias. Solo para terminar. Me gusta mucho poner esta imagen a mis pacientes. Para que me digan. ¿Qué arterias son las que quisieran ellos tener? Un corte arterial normal. Ya con un desgarramiento de la pared arterial. Ya con todo este depósito en la pared vascular. O que tengan ya un riesgo para un estrechamiento de un córgulo sanguíneo. Que les obviamente eso es infarto. Muchas gracias. Y espero les haya gustado.